¡Hey! ¿Cómo están? En la clase de hoy les voy a enseñar cómo usar la expresión sort of. La expresión sort of quiere decir más o menos o algo así. Es un sinónimo de kind of. I was sort of hoping to leave early today. It's sort of silly, but I'd like a copy of the photograph. En inglés es muy común que ciertas palabras las acorten para que sea mucho más fácil, sobre todo al momento de hablar. La versión de sort of muchas veces la vemos como soda. Are you hungry? Sort of. Do you have anything to eat? Sort of también significa tipo de o clase de. Es menos común y un poco más formal que kind of. What sort of music do you like? What sort of car are you going to buy? Ahí está, amigos. Una expresión que muchas veces la hemos visto, pero pocas veces habíamos entendido el porqué. Sort of. I'll see you later, my friends. Bye, 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 my friends. ¡Gracias!